Ica se caracteriza por su deliciosa gastronomía, desde la carapulcra con la sopa seca hasta los payares con asado. Y ni qué decir de la variedad de pistas y vinos. Así que acompáñenos a probar estos deliciosos manjares, desde Ica para el mundo. Queda una ensalada de payares, un seco con payares batidos, arroz con pato, con carapulcra, huancaína. Los orígenes culinarios de la gastronomía de Ica se remontan a tiempos ancestrales, donde la rica mezcla de tradiciones pre-incas y afrodescendientes da lugar a una variedad de platos que no se lo pueden perder. Nosotros con la Grupo de Cocina estamos ahí trabajando para innovar nuevos platos, nuevos platos por ensalada, como también te digo, platos veganos y vegetarianos. En sus lugares turísticos nacen sus tradiciones, en donde mujeres y hombres al son del ritmo y cajón forjaron una gastronomía llena de historia. Y es así que muchas familias se dedicaron al arte culinario y a la producción de piscos y vinos. Con la sazón y dedicación que le heredó Doña Juanita a su hija Cecilia, ¡Bienvenidos a la Doña Juanita! La Voz de Cocina ...que le brinden todas las facilidades... ...y bueno, está por demás decir... ...el restaurante ofrece una comida muy sabrosa... ...y una carta muy exquisita... ...para todos los visitantes que llegan acá. La palabra pisco significa pájaros... ...y lo dice Cieza de León en una crónica... ...se cuenta que su origen es a base de uvas frescas... ...y que hasta en la actualidad... ...hay lugares en donde aún... ...se pisa la uva para su procesado... ...almenos durante dos semanas y media... ...tres semanas y media de la fermentación... ...que quiere decir que las levaduras... ...en este caso usamos levaduras nativas... ...no seleccionadas... ...que comen el azúcar de la uva... ...lo van transformando en alcohol... ...cuando termina de fermentar... ...vemos un vino joven... ...que como no tiene ningún tipo de tratamiento... ...le llamamos fermentado de uva. El vino o el mosto fermentado... ...se vierte aquí dentro... ...la vas a decorar... ...no es que son fritos. El pisco... ...es una variedad de aguardiente de uvas... ...que se produce en el Perú... ...desde finales del siglo XIX... ...y el sour hace la diferencia... ...a la incorporación de ácidos... ...en los cocteles con licor... ...el pisco sour... ...está considerado como... ...el coctel nacional del Perú... ...y es así que con tres medidas de pisco... ...una medida de jarabe de goma... ...una medida de zumo de limón... ...una clara de huevo... ...y cuatro cubitos de hielo... ...podemos obtener... ...un delicioso pisco sour. Cuéntanos Verónica... ...¿cómo es que preparan estos tragos? Bueno Corina... ...todos estos tragos... ...están preparados... ...a base de macerados... ...de fruta y pisco... ...que solo lo puedes encontrar... ...en la olla de Juan... ...y ahora... ...los vamos a degustar... ...delicioso... ...acompáñame Verónica... ...y es... ...damos un rindis... ...mí, tómalos... ...explicitos... La historia de Juanita... ...nació en el mes de febrero del año 1993... ...en el patio de la casa de la señora Juanita... ...en ese entonces solamente contaban... ...con seis mesas... ...y una carta muy pequeña... ...que era una ensalada de payares... ...un seco con payares batidos... ...arroz con pato, con carapulco, aguancaína... ...Oye Juanita... ...invita a todas las personas en general... ...nacionales, internacionales... ...a venir a nuestro lugar... ...Restaurán Campetro de Oye Juanita... ...que nos encontramos aquí... ...en el departamento de Ike... ...el distrito de Subtanjaya... ...y en el fondo... ...tres esquinas... ...van a encontrar... ...el restaurante Campetro de Oye Juanita... ...y bueno... ...gracias a todos los comensales... ...a todos los clientes... ...y bueno... ...llegó el momento de disfrutar... ...lo que todo el día... ...veníamos grabando... ...qué hermosa es Ike... ...sus lugares turísticos... ...su cultura... ...su gastronomía... ...y ni qué decir... ...de sus variedades de piscos y vinos... ...hasta pronto... ...dj... 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 Gracias.